Por eso no me gusta tener novia porque ayer se me amontonaron cinco y no hombre, que despapaya se hizo, se hizo una trifulca bien fea y yo pues con la pena hombre, las tuve que correr a todas, se me juntaron todas, ay no, como le haré hombre, por eso les voy a cantar esta canción que dice así. Ay chiquitas, perdóname mi amor por ser tan guapo. Simplemente es un regalo celestial, que quieres, las mujeres me persiguen, me han convertido en su objeto sexual. Perdóname, perdóname mi amor por ser tan hermoso.